Son imágenes de una isla del Pacífico Sur. El lugar donde mito y ciencia se encuentran. ¿Eso es un mono? ¡Retrada! ¿Sabía que esa cosa estaba ahí? Siento lo de sus hombres, coronel. Pero si no quiere que hayan muerto en vano, llévenos de vuelta a casa. Con pruebas, los monstruos existen. Parecéis buenos chicos. Vamos a morir todos aquí. No deberíais haber venido.